Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, doctor José Alejandro Sudera, TNI 14.952.917. Saludo a su honorabilidad con mi mayor consideración. Muchas gracias, doctora Gualtieri. Bienvenido, doctor Sudera. Como le dije a sus anteriores colegas, le vamos a pedir, para empezar, que nos exponga acerca de las novedades, si las hubiera en su currículum, que usted dime que los senadores y senadoras debemos conocer, una breve explicación de la vacante para la cual ha sido propuesto, y finalmente su postura respecto a la tributación de impuestos a las ganancias. Bienvenido y lo escuchamos. Buen día, señora presidenta, señores y señoras senadoras, señora secretaria, a quien agradezco la cordialidad y eficacia en las comunicaciones con nosotros. Voy a tratar de ser realmente lo más breve posible conforme el pedido de la señora presidenta. En cuanto a mis antecedentes posteriores, a los que ustedes pueden tener a la vista, tengo dos o tres obras colectivas, he participado en dos o tres obras colectivas y leyes de trabajo comentadas. He participado en dos o tres obras colectivas, muchos de ellos, muchos de ellos como asistentes y muchos otros como pisartante. actualmente me encuentro pero esto no es formal me encuentro trabajando en mi tesis doctoral pero insisto esto no está formalizado y realmente no creo que haya nada más que pueda hacer variar en un sentido u otro el peso de los antecedentes que ustedes ya conocen en cuanto a la segunda de las cuestiones el puesto para el cual estoy propuesto voy a ejercitar esto que antes decía el doctor de Beria empezar a hacer cierta gimnasia en cuanto a los consensos así que voy a adherir a las palabras de la autora García Bior que ha sido propuesta junto conmigo para una vocalía en la sala segunda la sala segunda en este momento tiene vacantes las tres vocalías y la situación es exactamente la que describió ella yo no podría agregar nada con respecto a esto solo quiero hacer una mención personal a la integración anterior de la sala segunda creo que era una integración de excelencia por lo cual en caso de contar con el acuerdo de esta comisión y del honorable senado desafíos que tenemos con la doctora García Bior es tratar de mantener ese nivel y que no va a ser poco trabajo finalmente el tercer tema mi posición en relación con el impuesto a las ganancias sin perjuicio que la cuestión ya ha sido resuelta por ley adoptando uno de los criterios posibles que es colocar una fecha de corte esto fue lo que se hizo yo quiero destacar que hace 29 años cuando tenía 29 de edad juré sobre la constitución nacional cumplirla y hacerla cumplir 14 años después o sea hace 15 años juré como juez de primera instancia antes que había hecho como secretario después juré como juez de primera instancia hace 15 años en igual sentido y creo que es lo que estoy haciendo desde hace 29 años como funcionario y como magistrado el artículo 16 de la constitución nacional establece que todos los habitantes de la nación somos iguales ante la ley esto implica que lo somos tanto respecto de las obligaciones como de los derechos para mayor precisión la norma clara que la igualdad es la base del impuesto y si bien todos los habitantes somos iguales ante la ley hay situaciones personas funciones que gozan especiales protecciones por su exposición su eventual exposición a distintos riesgos así por ejemplo el empleo público tiene garantizada cuando el resto de los trabajadores pendientes no tiene garantizada la estabilidad para dejarlo a salvo del cambio de orientación partidaria o política de sucesivos gobiernos los representantes gremiales también tienen garantizada esta estabilidad de modo tal que no puedan ser desplazados de los cargos para los cuales los eligen los trabajadores a los que representan de hecho los señores legisladores también gozan de ciertas especiales protecciones razonables para que puedan libremente ejercer su función y esto también ocurre con los jueces que conservan sus empleos mientras duren su gran conducta y reciben una compensación un sueldo que no puede ser disminuido mientras peronestan están sus funciones el propósito es en mi opinión claramente que no se pueda afectar la independencia de los jueces por vía de la disminución de ese sueldo en la medida en que esto ocurra en que el propósito de una imposición no sea este creo que rige plenamente la regla del artículo 16 que antes mencioné no tengo ninguna duda al respecto no sé si con esto es satisfecho la requisitoria y quedo a disposición gracias doctor Sudera y